Hola, te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes crear un GIF para los ATEM Mini, ATEM Mini Pro, ATEM Mini Pro ISO, ATEM Mini Stream y ATEM Mini Stream ISO. En esta oportunidad lo vamos a trabajar con el ATEM Mini Pro. Vamos a ver paso a paso cómo ejecutarlo. Aquí tenemos el ATEM Software Control. Nos dirigimos en el área de Multimedia. Aquí es donde vamos a colocar los fotogramas del GIF. A veces pensamos que por tener un GIF automáticamente va a aparecer aquí todos los fotogramas de ese GIF y no es así. Solamente son fotogramas los que están dentro de esta área de Multimedia. Eso es importante. Lo que voy a hacer en estos momentos es dirigirme en Google y vamos a colocar GIF. Aquí nos dirigimos en Imágenes y vamos a poner a Homero, que lo tenemos aquí. Así, a simple vista, puedo visualizar que son cuatro cuadros o cuatro fotogramas. Le doy clic derecho, guardar imagen como y vamos a colocar en una carpeta. Voy a colocarlo en escritorio. Vamos a hacer una carpeta acá y adentro vamos a colocar el GIF animado. Le colocamos guardar. De esta manera tenemos el GIF. Vamos a dirigirnos en el escritorio. Lo tengo en el otro lado. Aquí está, Homero GIF. Abro esto, le doy dos clic aquí y aquí tenemos el GIF. Ahí se presenta. Entonces muchos piensan que colocando ese GIF en este panel de imágenes se va a obtener fácilmente y no es así. Lo colocamos aquí, lo colocamos al aire y no se mueve. No hay forma de moverlo. Voy a colocarlo al aire en estos momentos para que lo puedan visualizar. Ya, aquí. Entonces no hay movimiento alguno de ese GIF. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar todos los cuadros que tiene ese GIF en estas áreas de la sección de multimedia. En este caso lo que voy a hacer es dirigirme en Google. Luego abro otro espacio de Google y pongo descomponer GIF. Aquí me dirijo. Yo utilizo picacion.com. Le doy clic aquí y en esta parte me dice seleccionar archivo. Voy a dirigirme en el archivo, escritorio, Homero GIF. Le doy clic y le pongo abrir. En calidad le colocamos mejor. Yo siempre le coloco mejor. Descomponer un GIF. Le damos un clic allí. Esperamos unos minutos o unos segundos. Y aquí tenemos los cuatro fotogramas. Sí, acá no sé si logra visualizar. A ver. Allí. Pero son los cuatro fotogramas. ¿Qué hacemos aquí? Guardar marco actual. Le doy un clic. Aquí está descargando un zip. Me dirijo en descargas. Vamos aquí. Descargas. Y aquí tengo el último. Bueno, ya había hecho mis pruebas así que aquí van a ver otros. Pero bueno. En esta parte yo le voy a dar un clic derecho. Extraer aquí. Y aquí tenemos los cuatro GIF. O las cuatro imágenes. Los cuatro cuadras o fotogramas. ¿Sí? Le damos cortar aquí. Y le voy a pegar donde está el escritorio y donde he colocado Homero GIF. Le doy dos clic. Aquí le voy a poner fotogramas. Para no confundir. Sí. Clic derecho. Pegar. Tengo aquí los cuatro fotogramas. Le doy dos clic aquí para verlos. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sí? Ya tengo descompuesto mi GIF. Vamos a eliminar este GIF. ¿Correcto? Coloco este al aire. Y este lo voy a eliminar aquí. Así que me dirijo donde tengo en estos momentos los fotogramas. Le doy dos clic. Le pongo al uno. Al dos. Al tres. Y al cuatro. Listo. Entonces, fíjense en la parte de la pantalla multiview. Ahí como pueden visualizar. Va cambiando, ¿verdad? Pero lo vamos a automatizar con macros. Vamos a ver ese punto. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar CTRL-SHIFT-M. ¿Sí? O algunos también pueden dirigirse de esta manera. Macros. Y aquí. Clic. ¿Verdad? Le colocamos en crear. En el más. Y aquí colocamos Homero GIF. Le colocamos aquí cuatro cuadros. Para poder saber cuánto espacio estamos ocupando. Le colocamos aquí grabar. Ahora sí. Esto es muy importante. Me dirijo a mezclador. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es pasar el 3. Lo voy a pasar como que estuviera al aire. Y voy a pasar al Media Player 1. Le doy un clic. De esta manera está detectando la última función que he realizado acá. Es importante eso. Luego paso a la sección de Multimedia. Está detectando que tiene que ir en Multimedia. Hasta este punto tenemos que colocar la primera imagen o fotograma al aire. Y aquí le damos agregar pausa. Esta parte de aquí. Digamos son. La división de los segundos. Estos son los segundos. Y un segundo equivale a 30. Es decir, se dividen en 30 partes un segundo. Entonces, yo pongo 30 o pongo 1. Es lo mismo. En este caso, voy a colocar que cada imagen dure 10 cuadros. O sea, más o menos serían en total un tercio de segundo. Vamos a colocarle agregar. Luego seguimos con el siguiente. Agregar pausa. Agregar. El siguiente. Agregar pausa. Agregar. Y el último. Agregar pausa. Y agregar. Listo. Terminamos aquí. Le damos un clic. Y tenemos aquí nuestro GIF. Para cerciorarnos, ponemos ejecutar. Antes de eso, vamos a dirigirnos en el área de mezclador. Vamos a suponer que tenemos esto en el aire. Y fíjense cómo se trabaja aquí. Vamos a poner macros. Le ponemos acá en ejecutar. O mero GIF. Y le vamos a dar un play. Pero antes de darle un play, le vamos a dar aquí en el bucle. O repetición. Le damos un clic aquí. Y le damos play. Fíjense allí. Tienen el GIF. De esta manera ustedes pueden crear el GIF que ustedes necesiten. En esta oportunidad estoy utilizando como ejemplo este GIF. Pero estoy perdiendo parte de contenido en los espacios laterales. Así que aprovechemos estos espacios. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y darle like a este video. Muchas gracias. 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 Gracias.